hola buenas tardes en el vídeo anterior mostré cómo se crearon cuatro storyboard los que están acá se fijan y lo que lo que hicimos fue migrar estos 44 storyboard a un solo plano técnico en formato a cero esta vez vamos a hacer algo similar pero en vez de que sea un plano técnico lo vamos a hacer en cuatro en cuatro hojas diferentes entonces vamos a crear un plano no lo vamos a hacer desde la animación sino desde el diseño en un formato más chico vamos a hacer un formato a tres entonces acá lo que está apareciendo obviamente es en la vista estándar de nuestro juguete lo vamos a cancelar y vamos a buscar el storyboard uno que aparece ahí obviamente demasiado pequeño vamos a dejarlo en dos es a uno algo por ahí ahí estaría obviamente acá está fuera del margen entonces vamos a ver si lo podemos correr un poquito hacia arriba o tal vez esta hoja es demasiado pequeña como pueden ver está desproporcionado lo que es la información del objeto versus la hoja entonces vamos a cambiar la hoja yo me acuerdo que está por aquí abajo entonces lo vamos a dejar en en formato a2 ahí está mucho mejor vamos a dejar centrado vamos a crear vamos a crear una tabla y vamos a colocar los globos indicativos de solamente la explosión que está aquí abajo entonces ok ahí tenemos el storyboard uno vamos a agregar otra hoja al mismo tamaño ahí está 2s a 1 vamos a centrar nuestra tabla y acá vamos a sacar la numeración de la parte de la cabina y también la numeración de lo que es el cuerpo que está acá ya que obviamente no hice la explosión ni un storyboard referente a esta estructura entonces vamos con esta numeración ok vamos a un tercer storyboard y acá vamos a sacar uno que está acá y vamos a sacar el cuerpo que está acá ok vamos a hacer un cuarto storyboard que es de la rueda ok ahí tendríamos nuestro 4 storyboard voy a agregar un quinto pero esta vez va a ser de la vista lateral del objeto entonces vamos a ver right está muy pequeñito esto entonces 2s a 1 entonces vista principal esta no está vista vamos a hacer un doble clic vamos a dejar con con líneas ocultas una proyección acá abajo una proyección de frente entonces acá tenemos en este caso en este caso en esta proyección de planta igual que la frontal si yo coloco líneas segmentadas o líneas ocultas es muy encorroso lo que es el plano entonces doble clic esto lo va a mojar en líneas llenas para que se entienda mejor y igual acá hacemos un doble clic ahora la primera elevación que puse acá va a mantener la línea segmentada entonces acá por ejemplo este está 12 a 1 entonces uno llena este cuadro de texto podría colocar la tabla y hacer referencia nuevamente al objeto aunque aquí tendríamos el problema se fijan que estaría tapando la vista la vista de frente entonces sería muy engorroso esto la vamos a suprimir y acá uno lo que lo que podría reforzar serían colocar qué sé yo algunas marcas de centro por ejemplo ahí todo lo que es circunferencia una marca de centro acá tendría que ser este tipo de marcas si no me equivoco a ver veamos si es cierto ahí se fijan acá también hay una marca de centro y acá no acá podría ser una marca de simetría igual uno está la B está topando no tiene mucho sentido en este caso bien ahí estaría colocaría algún texto acá escala 2 esa 1 en negrita tal vez un poquito más alto colocaría aquí algún texto de ayuda referente al juguete no sé podríamos buscar acá la planadora de tierra no sé podríamos aquí en el Wikipedia acá en el texto acá tendríamos que pegar esto control V ahí estaría entonces aquí tendríamos un texto de ayuda no es cierto si quisiéramos reforzar nuestro escrito ahí lo podríamos dejar bajo la escala ahora ordenamos esto esta la dejamos al principio ya que es la intro entonces si quisiéramos sacar nuestro PDF colocamos todas las hojas sacamos los pesos de línea y abrimos inmediatamente el PDF lo vamos a guardar en esta carpeta que tengo acá entonces veamos cómo quedó esta exportación ahora mira hay un detalle bueno se ve bien acá acá de repente aparecen esas líneas que no están no están llenas es parte de la exportación yo no le coloqué líneas de líneas de espesor se fijan entonces igual ahora mira el detalle está el siguiente muchas veces cuando uno genera la apariencia le coloca el material real entonces ocurre el error que está pasando acá que es demasiado oscuro se fijan el dibujo o los colores de referencia entonces siempre hay que pensar cómo esto se va a ver en el plano técnico entonces de repente es bueno colocar colores artificiales más claros qué sé yo más colores pastel para que después si esto hay que acotarlo debidamente no las cotas no quedan ocultas o las flechas no se marcan y eso puede causar errores o confusiones en el en una futura construcción física entonces siempre el color tiene que ser algo más claro más claro obviamente que lo que estoy mostrando acá y bueno creo que ya está bastante dicho lo que es animación sabemos cómo se trabaja sabemos cómo se crean hojas cómo se gira un objeto o cómo se desplaza una línea de tiempo y cómo obviamente se exporta a un plano técnico bueno amigos eso sería todo que tengan una linda tarde y los vemos en la próxima adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver